Lo habíamos prometido, nos había prometido también su presencia y está aquí con nosotros el titular de la ANSES para esta región. Carlos Gallo, gracias por estar con nosotros. Es un placer recibirlo. Bueno, con esta novedad, ayer se dieron algunos detalles que nos gustaría que nos comente para que le quede claro a la buena cantidad de jubilados que nos están mirando a esta hora. ¿Quiénes son los que van a recibir este bono de 8 mil pesos? Bueno, sí, Tano lo explicó, transmitían ustedes y lo explicó el presidente de la nación ayer. El gobierno, desde el inicio de la gestión, estaba el compromiso de que no se perdiera contra la inflación. Ya de por sí, durante el año 2021, el aumento a partir de la movilidad, de la ley que establece la movilidad y que da cuatro aumentos al año, ha dado un aumento de un 52,7%. Hay una inflación proyectada que ronda los 50 puntos. Así que, bueno, eso ya se ha cumplido. No obstante esto, el presidente dijo que es consciente de que la jubilación mínima no alcanza. Así que, ha definido el pago de un bono de 8 mil pesos para aquellos jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas que cobran hasta una jubilación mínima. Decimos hasta una jubilación mínima porque existen la pensión universal para el adulto mayor, definida en el año 2016, que es el 80% de una jubilación mínima. Y las pensiones no contributivas, pensión de madre de siete más hijos o pensión por discapacidad, que también es el 70% de una jubilación mínima. ¿Y quién lo van a recibir? Exactamente. Todos esos beneficiarios y beneficiarias, quienes cobran menos de 29.062 pesos o hasta 29.062 pesos, que es el valor de la jubilación mínima, van a cobrar los 8 mil pesos. Y quienes cobran, digamos, quienes cobran 29.062 pesos durante el mes de diciembre, además del aguinaldo, van a cobrar 37.062 pesos. Quienes cobran de jubilación menos de 37.062 pesos, se va a cobrar una diferencia hasta llegar a ese monto, ¿no? Digamos, porque si no, quienes cobran el bono, muchas veces cobrarían más quienes cobran un poquito más de la mínima. Así que, quienes cobran menos de 37.062 pesos, se les va a pagar un bono por la diferencia, no de los 8 mil pesos, sino por la diferencia hasta alcanzar ese monto. ¿Cuántos tienen el número? ¿Cuántos mendocinos se ven alcanzados por este bono? Sí, estamos esperando los últimos números y mayores precisiones, pero son alrededor de 210 mil. Nosotros tenemos en la provincia de Mendoza, al día de hoy, 336 mil jubilados, jubiladas, pensionadas y pensionadas. Un monto que se ha visto incrementado durante el año 2021 porque se ha ampliado la cobertura previsional a lo largo y a lo ancho del país. Algunas medidas son la jubilación anticipada o el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado, que ha permitido que un montón de mujeres puedan acceder a este derecho, que es el derecho a la jubilación. Así que son alrededor de 210 mil los mendocinos y mendocinas que van a poder acceder al bono, como decimos siempre, cuando eso uno lo multiplica por los 8 mil pesos, que son en su gran mayoría los que van a cobrar 8 mil pesos. Estamos hablando de inversiones muy importantes en lo cotidiano ya en la provincia, la ANSES está invirtiendo mensualmente en el mes de noviembre, invirtió casi 19 mil millones de pesos, comparado contra los 11 mil que invirtió en el mismo mes del año anterior. Estamos hablando de inversiones que superan hasta la propia inflación, propio de incorporar nuevos beneficios de la seguridad social o alcanzar con nuevos derechos como es la jubilación, como decía. Carlos, puede repetirme entonces, además de los jubilados que cobran hasta la mínima, ¿quiénes van a recibir este bono? Bueno, es jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, las pensiones hablamos siempre de las contributivas, que es la pensión cuando fallece una persona y se la traslada al cónyuge o al conviviente, y también las pensiones no contributivas, que son pensiones de madre de 7 o más hijos, y las pensiones por invalidez. Todos ellos van a cobrar un bono de 8 mil pesos y quienes cobren menos de 37 mil 62 pesos de jubilación van a cobrar la diferencia hasta alcanzar ese monto, ¿no? Bien. Agustina. Nos están preguntando, Carlos, si los que tienen jubilación y pensión cobran el bono. Bueno, cuando hablamos del bono hablamos por beneficiario o por beneficiaria, ¿no? Entonces, si tenemos una persona que cobra jubilación y pensión, naturalmente supera los 37 mil 62 pesos, por lo tanto no le va a corresponder. El bono es por beneficiario y no por beneficio. El beneficio sería, un beneficio es la jubilación, otro beneficio es la pensión. El bono es por beneficiario. Si en una pareja, por ejemplo, hubiera dos jubilados, cada uno de ellos recibe el bono de 8 mil pesos. Exactamente, exactamente. ¿Asignaciones? Las asignaciones, tanto la asignación universal ha tenido una política complementaria, que fue la tarjeta alimentar, que ha tenido incremento, también volvemos a lo mismo, en el universo beneficiario y beneficiarias, era hasta 6 años y fue ampliado, y las asignaciones familiares han tenido el pago de un complemento, que se sigue pagando al día de hoy, así que no están alcanzados por los bonos. Los bonos, el bono del mes de diciembre anunciado por el presidente es para jubilaciones y pensiones. Claro, con este bono lo que se hace justamente es estar por encima de la inflación, pero es transitorio, también esto hay que aclararlo, no es que van a recibir a partir de ahora todos los meses 8 mil pesos. No, 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 yo lo que decía es que es un bono excepcional, se paga solo en el mes de diciembre, como otros tres bonos que se pagaron este año, que fueron en los meses de abril y mayo, un bono de 1.500 pesos en cada uno de esos meses y en agosto se paga uno de 5 mil, ahora hay un bono de 8 mil pesos. No obstante esto, vuelvo a repetir, el aumento de la movilidad jubilatoria, que son los aumentos trimestrales que establece la ley aprobada hace casi un año, porque se aprobó en diciembre del año 2020, esa ley que había un compromiso de que iba a ser superior, los aumentos iban a ser superior a la ley anterior, la ley por la ley anterior, si se hubieran dado los aumentos no hubiera llegado al 49%, en este caso llega al 52,7%. ¿Me recuerda cuántos fueron los aumentos en porcentajes? Si es que lo tiene claro. Fueron 3, ¿no? Fueron 4, el último fue un 12,11%, hubo uno de un 8,07%, otro de un 12,20% y el restante no lo recuerdo. Fueron 4 aumentos que se dieron este año. Sí, el completo dio un aumento de un 52,7%. Nosotros tenemos una inflación, vuelvo a repetir, que se proyecta rondando los 50 puntos, así que ya de por sí los aumentos por movilidad han dado por encima de la inflación. Aparte de esto, se han dado los bonos, ¿no? Vamos con algunas preguntas, ¿le parece? Usted sabe que es la dinámica del programa, porque nos llegan muchísimos mensajes, que cada vez que usted viene aquí al piso nos inundan el WhatsApp, los mensajes desbordan nuestro sistema, porque la gente tiene dudas, no solamente del bono, sino que, bueno, es tan amplio lo que rige el ANSES, que nos llegan muchas preguntas. Dice, por un par de meses no me jubilaron, me dieron la PUA, me hacen descuentos por reestructurado. Dice, yo no alcanzo a detectarlo bastante bien. ¿Tú sabes que siempre es bueno que nos pasen los datos, no? Sí, sí, por supuesto, habría que analizar el caso, no reestructurado, no alcanzo a entender, así que... Sí, es bueno si nos pasen los datos. ¿Pueden cambiar la información? Mejor. Sí, sí, por supuesto. Mejor. Claro, la pensión para adultos mayores, efectivamente, pero de todas maneras es bueno que nos pasen los datos para tener más precisión del caso, ¿no? Sí, sí. Son casos muy puntuales, entiendo, Carlos. Sí, 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 por un par de meses no me jubilaron, calculo que no le han completado los 30 años de aporte, le han dado la PUAM, que es cuando no completan los años de aporte, pero no entiendo, no alcanzo a entender bien claro qué significan los descuentos por reestructurado. Igual si lo escriben a las redes sociales, por ahí lo podemos revisar. Bueno, no quiero especular con lo que se me ocurre que puede llegar a ser, mejor que nos expliquen mejor en el mensaje. Buen día, este mensaje es para el señor de ANSES, ¿por qué la AUH no tiene bono? Con los descuentos que nos hacen, cobramos 3.500 pesos por niño. Gracias. Bueno, no sé qué descuentos se refiere, por ahí lo que sucede, algunos beneficiarios o beneficiarias cobran en una entidad bancaria y sacan un crédito, entonces a partir de eso le comienzan a realizar descuentos. El monto de la Asignación Universal por Hijo, a partir del aumento del mes de diciembre, está en 5.677 pesos por hijo o hija. Además de esto, quienes tienen hijos o hijas por los cuales cobran la AUH, menores de 14 años, también cobran la tarjeta alimentar. Así que... Pero entonces, si le están haciendo descuentos, ¿no tiene que ver con el ANSES? No, habría que revisar también lo mismo, que se acerque una oficina de la ANSES, que nos envíe los datos, porque habría que revisar a qué se refieren esos descuentos. No obstante esto, cuando nosotros hacemos el depósito de un monto, sucede lo mismo con jubilaciones y pensiones, cuando nosotros hacemos el descuento, después si ya hay un acuerdo entre el titular o la titular y la entidad bancaria por el cual solicitó un crédito, ya es algo a lo cual nosotros no tenemos un alcance, porque ya es un acuerdo entre la entidad privada, digamos, o pública, porque puede ser el banco público, y el beneficiario o la beneficiaria. Carlos, ¿cómo les ha ido con la jubilación anticipada? ¿Hubo mucha repercusión, mucho requerimiento por parte de los mendocinos? Bueno, la verdad es que cuando se planteó la jubilación anticipada, a diferencia de la prestación del reconocimiento de aportes por tarea de cuidado, que era un universo mucho más amplio, se sabía que la jubilación anticipada no iban a ser muchos los mendocinos y mendocinas, argentinos o argentinas, que iban a poder acceder, es un universo bien acotado, volvamos a repetir, es para las personas que completaron los 30 años de aporte, les faltaban hasta 5 años para jubilarse, y habían quedado desempleados del 30 de junio del 2021 para atrás. Bueno, al día de hoy nosotros tenemos 221 mendocinos y mendocinas, en su gran mayoría son varones quienes han accedido, exactamente, pero bueno, es un universo bien acotado, pero una problemática también bastante particular, con una gran dificultad, como decíamos, como siempre ha dicho la directora ejecutiva Fernanda Raberta, personas que son muy jóvenes para jubilarse, pero también son muy grandes para poder acceder al mercado laboral, o al menos eso establece el mercado laboral. Es todo un tema esto, Carlos, lo que se viene en el mundo, el tema de las jubilaciones, la expectativa de vida aumentó, creció, creo que lo tenemos todos claro, antes 60 años, hace 40 años atrás, parecía ser ya el final, si se quiere, y hoy es todavía plena vigencia, ¿no?, de la vida misma, se ha estirado mucho. Sí, 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 la verdad es que han cambiado las expectativas de vida, hay discusiones, acá incluso en Argentina, en un momento, en una entrevista le plantearon esta consulta a la directora ejecutiva, ella dijo que en Argentina no se está planteando, hay discusiones en el mundo, la verdad es que en países como Francia, se dio la discusión de bajar la edad jubilatoria, fueron grandes movilizaciones, yo no me acuerdo si ya fue el año 2019, creo que fue el año 2019, grandes disturbios incluso, creo que sí, por supuesto que es una gran discusión, nosotros tenemos un sistema que no lo tienen todos los países del mundo, que es un sistema de reparto, es un reparto asistido, pero al mismo tiempo es un sistema solidario, a diferencia de lo que sucedía con las AFJP, o lo que sucede con las AFP en Chile, que son sistemas de capitalización, así que, digo, nosotros, a medida que aumente la cantidad de trabajo en Argentina, Claro, el registrado, me parece que esa termina siendo la clave, poder durar la mayor cantidad de trabajo registrado posible. Mientras se incremente el trabajo registrado, y haya mayor consumo en la Argentina, por lo tanto mayor recaudación, por lo tanto, en resumidas cuentas, mayor actividad económica, mientras mayor actividad económica hay, mayor sustentabilidad tiene el sistema previsional, así que, a mí me parece que... Ese es el camino. Sí, sí, al menos esa es mi postura. Yo creo que hay que aumentar, porque el sistema es sustentable, al día de hoy, incluso es sustentable, el sistema previsional, más allá que en el año 2019, está en una situación bastante crítica, poco a poco se ha ido reponiendo, así que creo que hay que trabajar en la sustentabilidad del sistema previsional, porque además el sistema previsional no solo abarca las jubilaciones, sino también, yo digo siempre, un niño o una niña que nace con una discapacidad y cobra una pensión a partir del primer año de edad o el segundo año de edad nunca tuvo un aporte, y el Estado, naturalmente, tiene que cumplir ese rol, y el sistema solidario permite que esos niños y niñas también puedan ser atendidos por el Estado. Agustina. Volviendo al tema del bono, Carlos, para que quede claro, se deposita entonces entre el 20 y el 23 de diciembre, o sea, la semana que viene, de lunes al jueves, y los jubilados no tienen que hacer ningún tipo de trámite para recibirlo. Bueno, muchas gracias, Agustina, efectivamente, no hay que hacer ningún trámite, decimos siempre que, a partir del pago de bonos o aumentos, comienzan las especulaciones y las estafas, o aumentan las estafas o los intentos de estafa, así que sí, no hace falta realizar ningún tipo de trámite, se paga de manera automática, es DNI terminado en 0, 1 y 2 el día lunes, 3, 4 y 5 el martes, 6 y 7 el miércoles, 8 y 9 el día jueves. Así que, de manera automática, lo van a tener depositado. Y el próximo aumento es en marzo. El próximo aumento es en marzo, establecido por la ley de movilidad, volvemos a repetir, así que, en mediados de febrero, iremos a saber aproximadamente, no aproximadamente, a mediados de febrero, vamos a saber el porcentaje, porque volvemos a repetir. también no, es lo importante de tener una ley de movilidad, no hay discrecionalidad, nosotros discutíamos, o se discutía hace unos días, el aumento que hubo de las asignaciones familiares por parte del gobierno de la provincia, que hubo un aumento de un 100%, no se acerca todavía, está muy lejos de las asignaciones familiares que paga la ANSES, pero termina siendo también un aumento discrecional y dependiendo de la voluntad de un funcionario, digamos, en este caso, del gobernador, que dio un aumento después de dos años que no se daban aumentos, la ley de movilidad establece un algoritmo que no es discrecional, exactamente, que es un cálculo automático en base al aumento de la recaudación de la ANSES y al aumento de los salarios, así que lo vamos a tener en marzo, por supuesto, vamos a saber, solo esos dos índices van a decir cuál es el valor para mediados de febrero. Carlos, gracias por el tiempo que nos ha brindado, siempre muy gentil, había muchísima expectativa con esto y bueno, muchísimos mendocinos jubilados que estarán pendientes del cobro entre el 23 y el 24, entonces. Entre el 20 y el 23. Entre el 20 y el 23, perdón, me estaba yendo muy sobre en la Navidad. Gracias, un placer, muy amable. Carlos Gallo, titular del ANSES, aquí con nosotros después del anuncio que hizo ayer.